La banda iliotibial, o también llamada cintilla iliotibial, como su nombre nos indica, es una vaina tendinosa que va desde el ilión hasta la tibia. Se origina en el tercio proximal del muslo y surge de la unión de dos tendones, el del músculo tensor de la fascia lata y gran parte del tendón del glúteo mayor. Ambos músculos tienen sus orígenes en la cara lateral del hueso ilión, en la pelvis. Se inserta en la cara anteroexterna de la tibia, en su parte inmediatamente inferior a la articulación de la rodilla. Su función es la de procurar la estabilidad anterolateral de la rodilla así como de producir su extensión. Gracias a ella podemos desplazarnos más estable y ágilmente sin el riesgo de que las rodillas se nos enfermen o perdamos el equilibrio. Si te hemos prescrito ejercicios para tu lesión en la banda iliotibial, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Realizaremos dos tipos de ejercicios, uno para fortalecer la musculatura de la rodilla y otro para proporcionar elasticidad a la vaina iliotibial. En el primero tendrás que ponerte de pie en el suelo con la cadera ligeramente flexionada. El resto del cuerpo debe estar recto y alineado. A continuación flexionaremos las rodillas en un movimiento rápido hasta que no podamos bajar más y poco a poco las iremos estirando. Con el fin de mantener el equilibrio estiraremos los brazos hacia adelante. Cuando notemos la máxima dureza en los muslos paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Luego volvemos a la posición inicial. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios y para obtener mejores resultados hacerlo a poder ser dos veces al día. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso a levantar. Para realizar el segundo ejercicio nos ayudaremos de una banda elástica de unos 3 a 5 centímetros de anchura y unos 60 centímetros de longitud. Ataremos ambos extremos formando un círculo y nos la colocaremos justo por encima de la articulación de la rodilla. Tendrás que ponerte de pie en el suelo con las piernas separadas y el resto del cuerpo recto y alineado. A continuación flexionaremos las caderas y las rodillas lentamente y también muy lentamente las iremos estirando para volver a la posición inicial. Debes prestar especial la tensión a la tensión de la banda elástica. Es muy importante que durante todo el ejercicio procures mantenerla evitando que caiga. En caso contrario no estarías fortaleciendo la banda iliotibial. Si se afloja tendrás que separar y rotar hacia afuera los muslos. La subida y la bajada deben durar 6 segundos. Es decir, 3 segundos de bajada y 3 segundos de subida. Notarás tensión en los muslos. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando 30 segundos cada 5 ejercicios y para obtener mejores resultados hacerlo a poder ser dos veces al día. Y hasta aquí los ejercicios para tu lesión en la banda iliotibial. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.